Gracias por ver el video Soy Pablo Patiño, soy campesino y escribo poemas Las diferentes situaciones que han estado ocurriendo aquí en nuestro territorio me llevaron, me causaron inspiración y escribí unas palabras sobre lo que es la comida y la naturaleza La comida es sustento de la vida ¿Quién vive sin comer? ¿O quién come oro? ¿Quién come billetes? Llámese pesos, dólares, euros, libras, esterlinas, yenes japoneses ¿Y qué compramos si no hay nada? ¿O si la Tierra no da nada? ¿A dónde vamos? ¿A Júpiter? ¿A Saturno? ¿A Urano? ¿A Neptuno? ¿A Plutón? Donde está la vida es aquí Aquí es donde posó la naturaleza con su esencia Es en este bello planeta azul que se llama la Tierra También aquí hay riqueza material de muchas cosas Pero si no hay comida, entonces no hay nada Estas tierras son benditas en Cajamarca y Anaime Tienen cantidad de minerales, oro, plata, platino, molibdeno, zinc, entre otros Ellos, los de la multinacional, cuando llegaron aquí nos dijeron Que tenían concesionado el 86% del territorio Cajamarca Para explotar durante 60 a 80 años Inmediatamente cuando dijeron eso Yo me paré de esa silla donde estaba sentado Y grité como un loco Yo me opongo rotunda y totalmente a eso que ustedes quieren hacer aquí Yo no acepto que a esta tierra bendita que produce comida Para mandarle a nosotros hermanos de aquí de Colombia En Bogotá, en Cali, en Medellín, en Armenia, en Ibagué, etc Que van a destrozarnos nuestra tierra para que no pueda producir nada Ustedes con eso lo que van a formar es un desierto Le van a extraer los minerales y la tierra va a quedar muerta Cuando yo dije eso, todo el mundo se levantó y gritaron Fuera de aquí, inmediatamente hicieron salir esa gente Obviamente solo soy un campesino Humilde hijo de Anaime No soy líder, no tengo ni plata, ni finca, ni carro Pero sí tengo mi amor muy grande por mi perruño Aquí Nuestra tierra produce papa, frijol, arveja, granadilla, maíz y arracacha Entre otros varios Solo van a saber Qué tamaño es ese valor Cuando de aquí no se pueda mandar comida Cuando ya no habrá arracacha Cuando ya no habrá papa, frijol, arveja, ganado, leche, etc Porque no habrá agua La tierra será estéril Solo ruinas quedarán Yo aspiraría A que rescatemos algo de lo que nos queda Yo pregunto ¿A quién nos enseñan que esto hay que cuidarlo? En la escuela nos enseñan El A, E, I, O, U Un burriquito como tú Que no sabe ni la U Pero se nos olvida lo principal La vida La vida misma Un ser que necesita alimento Un ser que necesita cuidado Ella nos sostiene Ella nos da la comida Ella nos da la vida Ella nos permite Que el sol Nos inyecte vida Mi invitación muy cordial Muy respetuosa A todo aquel que escuche Estas modestas palabras Cuidemos la tierra Cuidemos la tierra Ella es la que nos da la vida